Los counters en Overwatch 2 están causando un problema. Todos los héroes en Overwatch 2 cuentan con sus fortalezas y sus debilidades. También hay ciertos héroes que se aprovechan de las debilidades de otros héroes. A eso se le llama counter. Todos los héroes tienen counters. Y si bien cada uno de los héroes pueden hacerle frente a los demás héroes, pues es cierto que el tener a alguien que se aproveche de tu debilidad, pues sí lo hace un poco más complicado. El tema de los counters es básicamente la mecánica principal de Overwatch o de las mecánicas principales. De hecho, muchas veces por eso se le llama counterwatch. Y es que muchas veces una partida se decide quién gana y quién pierde dependiendo de qué tan buenos counters elijan. Y alguien, por más bueno que sea, no va a poder contra un equipo que esté lleno de sus counters. Por ejemplo, un Genji. Imagínate que un Genji, muy bueno, main Genji. El vato tiene 2.000 horas con Genji. Imagínate que el equipo enemigo se pone a una Saria, a una Symetra, a una Mei, a una Moira y, no sé, a un Lucio. O sea, está difícil, güey. Igual sí se puede, si es muy, muy bueno. Si eres necros, por ejemplo, puedes. Pero si no eres necros, güey, la verdad creo que te conviene más cambiarte de héroe. Y precisamente de esto se queja mucha gente, de que realmente el tema de counters no requiere demasiada habilidad. A ver, tú dime, un main Genji que lleva 2.000 horas contra un güey que se acaba de escoger a Mei porque sabe que es counter de Genji, le va a cerrar un poquito la vida imposible. Tal vez si es muy, muy buen Genji le pueda hacer frente, pero sí va a ser castrosa esa Mei, ¿no? La gente dice eso. Es que el pedo de los counters no requiere absolutamente nada de habilidad. Simplemente te cambias un héroe que se aprovecha de los demás. Y es por eso que mucha gente quiere eliminar el tema de los counters. O sea, mucha gente se ha ido muy drástica a decir que, pues, no se debería de poder cambiar de héroe a mitad de la partida o a cierto tiempo de la partida. Hay gente que, por ejemplo, dice, si la partida ya lleva 2 minutos o 3 minutos, ya no podrías cambiar de héroe, solamente el principio. Y, pues, tal vez, tal vez podría ser, pero siento que esto como que le quitaría un poquito la esencia a Overwatch, ¿no? Siento que Overwatch se caracteriza mucho por el tema de, pues, ser muy libre, ¿no? A diferencia de otros juegos que también se basan en tema héroes, en tema campeones, pues, puedes cambiar de héroe en el momento que tú quieras y puedes hacer los cambios que tú quieras. Si tú, por ejemplo, en una partida quieres hacer 10 cambios de héroes, puedes hacerlo. Tal vez nunca vayas a tirar una ultimate en toda la partida, pero, pues, puedes hacerlo. También hay gente que dice que deberían delimitar los cambios dentro de una partida. Es decir, que cada persona pueda cambiar 2 o 3 veces máximo o hacer cambios en equipo. Por ejemplo, cada equipo tenga disponibles 5 cambios y, pues, ya si quieren hacer un sexto, ya no se puede, ya el equipo se bloquea y así se queda. Como les digo, siento que esto le quitaría un poquito la magia, un poquito el sabor al tema de Overwatch en cuanto a su diferenciación con los demás juegos. Siento que sí, Overwatch es muy odiado y la gente le tira hate, pero ahí siguen, güey, ahí siguen jugando, güey. Entonces, es por algo, es por algo. Siguen jugando por algo, no es por pura casualidad. Y es porque es un juego muy único. Es un juego que tanto pros, gente que le mete muchas horas y gente que quiere ser topinientos pueden divertirse. Y también los jugadores que son casuales, que juegan 2, 3 veces por semana, que simplemente quieren jugar con su héroe favorito y ya está, que no se preocupan por rangos, que no se preocupan por rankets, que si bien juegan rankets pueden, no sé, llegar a desear ser diamante o algo así a lo mucho, pues estos dos jugadores pueden convivir y coexistir tranquilamente. Sin embargo, con estos cambios, siento que Overwatch se volvería demasiado, demasiado competitivo y se volvería siendo que un poco un juego más del montón. No sé, la verdad, como les digo, yo siento que Overwatch es un juego muy único, muy diferente a los demás y esto arruinaría un poquito la diversión. Pero tal vez tú digas, oye, pues que se implementen esos cambios solamente en el competitivo. Pero pues como les digo, hay gente que incluso juega competitivo de manera casual. No estoy diciendo que se metan a trolear el competitivo, güey, pero estoy diciendo que, pues es cierto, hay gente que no desea ser top 500, güey. Hay gente que quiere llegar a platino, güey. Hay gente que quiere llegar a diamante y ya está. No quiere ser grandmaster ni nada de eso, simplemente quiere divertirse un rato, rankear con sus compas. Y siento que, como les digo, esto limitaría un poquito, cambiaría un poquito también la filosofía que tenía Blizzard al principio. De hecho, por eso no hay bloqueo de héroes, por eso no hay baneo de héroes. El baneo de héroes es eso de que no se puedan jugar ciertos héroes en una partida. Por eso Blizzard nunca quiso implementar eso. Que digo, alguna vez sí lo implementaron, lo pusieron así como medio de prueba, pero terminaron quitándolo porque no les gustó. La filosofía de Blizzard siempre fue mantener un juego divertido, dinámico y que no te limitara en cuanto a eso. Por eso se puede cambiar de héroes dentro de una misma partida, por eso se puede cambiar en el minuto 1 o en el minuto 25 de héroe al último segundo de la partida. Porque, pues sí, esa es un poquito la esencia de Overwatch. Pues bueno, estamos tal vez un poquito romantizando el hecho del counterpeak, pero también es cierto que a veces es un castre, wey, estar cambiando y cambiando de héroe en una partida. O sea, ¿cuántas veces no te ha pasado que estás contra un equipo que tienen un Genji muy bueno, no? Tú te pones a una Symmetra para hacerle frente a ese Genji. Después el Genji se cambia y se pone una Phara para hacerte frente a ti como Symmetra. Después tú te cambias y te pones a una Widowmaker para hacerle frente a esa Phara. Y después esa Phara se cambia y se pone una Sombra, una Tracer y así, wey, así se van cambiando y cambiando y cambiando. Me ha pasado muchas veces que cambio 3, 4, 5 veces de héroe para hacerle counter a mi counter que antes yo le estaba haciendo counter. Y es por eso que se llama Counterwatch, porque sí pasa muchas veces. A veces no te dejas como que a ti disfrutar del juego, wey, por estar cambiando a counters. Así que, pues, como les digo, Blizzard también está viendo este problema y está medio nerfeando el tema de cambiar de héroes. Por ejemplo, antes, cuando cambiabas de héroe, pues te dejaban un 25% de tu Ultimate. Ahora, cuando cambias de héroe, solamente te deja un 15% de tu Ultimate. ¿Cuál podría ser la posible solución para esto? Pues, la verdad es que está difícil, pero yo creo que una posible solución podría ser el hecho de que te limitara el tiempo con el que usas un héroe para poder cambiar a otro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no puedes volver a cambiar de héroes si ya cambiaste hace 2 minutos, por ejemplo. Las partidas de Overwatch son cortas, así que 2 minutos es una gran cantidad de tiempo. Tal vez 3 minutos podría ser también lo ideal. Así, pues, entre comillas, se podría limitar el cambio de héroes en una partida, pero que no se sintiera tan abruptamente para que no te puedas gastar tus cambios en un minuto y medio. Siento que esa podría ser una solución al menos temporal. Siento que podrían ponerlo de prueba. Eso sí, que solamente está en el competitivo, que las partidas rápidas sigan pudiéndose cambiar de héroe cuando les plazca. Porque aunque mucha gente se queje de las rápidas y que la gente se mete y se sale y todo eso, pues hay que admitir que para eso son partidas rápidas. O sea, a mí también me enoja que la gente se salga de la partida, por ejemplo, pero es cierto que siguen siendo partidas rápidas. Así que, pues, sí. La verdad es que yo pienso que este podría ser un cambio interesante a Overwatch. Siento que podría ser una pequeña solución a este problema. ¿Ustedes qué opinan? El tema de, pues, limitar los cambios. Hay gente que quiere limitar los cambios, como les dije, a cinco por equipo. Hay gente que quiere limitar los cambios a tres por persona. No lo sé. Blizzard también está con este tema de los counters. Pero, pues, ¿ustedes qué opinan, amigos míos? Espero que les haya gustado este video. Recuerden comentar su opinión. Me gusta leer sus comentarios. También recuerden pasarse a mi segundo canal y pasarse al Discord. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.